Ah Me pasó el tiempo me gustaba conocer más cosas y nada y en esto estoy casi como 7 años, contigo 11 más la del laberito del fauna en el facebook como el dominio sirpa y mi página que es un tanto el dominio sirpa yo y todos pueden ver los viagos, consultarte a ver algunas cosas o dudas le piden gente igual que es de puros